En este vídeo vamos a comentar qué novedades tenemos sobre Digimon Realize. Se ha logrado la última marca de 200.000 pre-registros, así que como recompensa se va a repartir dentro del juego a todos los jugadores, una vez que el juego esté en marcha obviamente, 30 Digiluvies adicionales, 5 flores que son ítems decorativos y un surtido de 30 ítems para el cuidado de los Digimon, los cuales los van a hacer muy felices. Así que hasta el momento lo que tenemos asegurado que nos repartan cuando empiece el juego son 100 Digiluvies, lo cual equivale a 5 jugadas del gacha, ya que una consumiría 20 Digiluvies. Como el límite estaba en 200.000 pre-registros, ahora se ha añadido otro más, la marca de 250.000, que si se consigue nos darían 40 Digiluvies adicionales y también un Digimon, el cual va a salir de la encuesta de Twitter. Podéis elegir de entre estos 11 Digimon que veis en la imagen, cual queréis que esté activo en un evento cuando el juego haya salido y además ese mismo Digimon lo van a repartir a todos los jugadores cuando el juego empiece como recompensa si se alcanzan los 250.000 pre-registros. Los Digimon que podemos elegir son todos a nivel Rookie, son Así que el que prefiráis podéis escribir su nombre juntamente con el hashtag que veis en pantalla, que significa Digimon Realize, encuesta, y el que salga mayor número de veces será el elegido. Toda esta información la podéis ver en el Twitter oficial Digimon Realize y esta campaña estará disponible hasta el día 14 de junio. También podéis verlo desde mi cuenta de Twitter, desde la cual yo también he votado. Otra curiosidad por si a alguien le interesa es que si habéis añadido Digimon Realize como amigo en la aplicación de mensajería instantánea Line y mandáis el mensaje Koromon, escrito en japonés, os van a mandar ese recortable para hacer la figura en papel de Koromon. Así que de momento eso es todo, siguen con las campañas, ya que todavía aún falta mes y pico para que salga el juego, así que estaremos atentos a todas las novedades. ¡Gracias!